Vamos a decirle a la gente, no, porque sí, bueno, en aquel, como que quedó algo que alguna vez, yo tengo muchos detractores, me encantan los detractores, esos que te critican, que no saben nada, pero algunas veces ese periodismo que todos sabemos, porque él se dice amarillismo, que decían que yo a ustedes, que lo trataba de una manera, las exigencias, bueno, siempre digo que yo tomé al fútbol de una manera cuando me hago técnico, como me enseñaron en la escuela o como me enseñaron los profesores cuando pasé a una secundaria y cuando ya entré casi a la universidad, me gustaba ser contador, de la única manera de aprender, de uno querer qué tiene que hacer el jugador más allá de la exigencia, la disciplina son las repeticiones, y creen que las repeticiones es ahí a donde no le hizo hacer esto, o no, contalo vos para que más o menos la gente sepa, claro que en algunos momentos si tengo que levantar la bola, levanté, eso sí, pero no lo discuto, porque si un jugador no entiende ciertas cosas, es lo mismo que la maestra cuando dice o grita, presten atención o presten a esto, ¿no? Sí, claro, yo creo que en esos momentos pues estábamos jóvenes, ¿no? Estábamos una cantera muy importante de una buena generación, ¿no? Pero yo cuando tú llegaste, pues sí cambió la página para nosotros, ¿no? De como comenta la gente, ¿no? Yo que al contrario, ¿no? Nosotros estábamos preparados, teníamos un sueño de llegar a alguien y llegaste tú, pero simplemente sabíamos que el trabajo, la disciplina, lo que tú nos enseñabas al principio, pues uno estaba joven y tenía ganas de superarse día a día, ¿no? Pero yo creo que al contrario, ¿no? De entrenar tres, cuatro horas en los entrenamientos, yo creo que fue el factor importante de esa generación de buen fútbol lo que tú nos transmitías, ¿no? Porque no eran regaños, sabíamos que era algo para que nosotros mismos en el entrenamiento veamos qué era bueno, qué era malo y siempre fue factor importante, por eso se logró aquella generación de un buen equipo, ¿no? Yo creo que sí, lo que pasa de que hoy algunas veces decir por qué tres, cuatro horas, ¿no? Entonces, como que hay otro concepto, otra manera de ver ahora los nuevos que están dentro del fútbol, con un GPS, entonces no te podés pasar esto. Y estas son cosas que yo digo que la verdad no entiendo. ¿Alguna vez el tiempo que hablan de esas tres horas que voy a hablar? Cuatro no creo, ¿eh? A veces. ¿Sí? ¿Seguro? No, yo que... Mira, te voy a explicar el por qué no, porque nunca se fueron a las tres, cuatro horas de la tarde, yo creo que a las dos, tres, que se quejaban los periodistas, otro problema de los periodistas, porque ellos tenían que, por la mujer, los exigía a los periodistas ir a buscar a los chicos al colegio, entonces al atrasarse el entrenamiento a las dos, tres horas de la tarde, ellos se enojaban. Pero vamos a ponerle tres horas, tres horas, sí creo que sí, sin ningún problema, cuatro no sé, capaz que algún día. Pero lo que no entienden, que se cree que son tres horas, ahí viene la equivocación de esos GPS y todos los que dicen, el cansancio, porque lógicamente si hago tres horas fuertes, corrida, el otro día vas a tener el ácido láctico, ¿sí me entendés? Sí, sí. Producirse ácido láctico, fisiológicamente el cuerpo va a producir eso. Pero están equivocados. Ellos llevan eso, tres horas, como si fuera tres horas de un entrenamiento de fútbol, de interescuadra, y están equivocados. Esas tres horas era, por ejemplo, por un sector de la cancha que íbamos a hacer y repetíamos porque ahí viene el concepto que yo tenía. De la única manera de aprender los movimientos específicos que necesitaba el equipo, era a través de repeticiones. No hay otra. No hay que yo te diga vos en el vestidor, mirá, hiciste mal esto. Y vos tenés que acordarte en el vestidor que hice mal en dónde, en qué momento de la cancha. No, yo paraba. Entonces era un entrenamiento no continuo, sino con muchos intérvalos. Esos intervalos que hacíamos nosotros, es que sí se podía hacer tres horas, pero en lo que es al físico, no. Porque a ustedes, quiero que le digas a la gente, a ver, capaz que estoy equivocado. Decí la verdad lo que te voy a decir. ¿Estaban cansados el otro día? No, no. ¿O tenían más ganas de trabajar? Teníamos más ganas de trabajar, ¿no? Porque para nosotros, al principio, de lo que yo me acordaba, sí era complicado porque sabíamos que no te conocíamos. No, no. Y ya empezamos a poco a poco a agarrar la táctica tuya. Y ya después empezamos a tres horas, pero no es de cansancio, como tú dices. Es de una hora con Giovanni, unas dos horas contigo, pero simplemente ya después nos acostumbramos y nos divertíamos. En los entrenamientos hasta nosotros mismos bromeábamos y nos decíamos, otra hora más. ¿Por qué? Porque era algo diferente, que el jugador lo disfrutaba día a día y era para nosotros algo mejor, ¿no? Para un beneficio para nosotros mismos, para la gente, para el buen fútbol. Y eso fue lo que tú comentas, ¿no? Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, era ya mi forma de trabajar. Lo que pasa hoy es otra cosa. Hoy vienen con una idea diferente que no comparto en muchos aspectos porque de la manera... Vos fijate que estamos hablando del año 97, 98, 99. Yo llegué en el 96, que al principio había cierto... bueno, estaba el Tapita García, de Soti, había mucha gente de experiencia. Al otro año es cuando yo creo que, viendo a ustedes, la camada esa de jugadores, a través de la gente, vuelvo a repetir, que trabajaba muy bien, que me iba yo al SECAP. Y estaba trabajando Efraín, estaba trabajando Gutiérrez, que después Gutiérrez viene conmigo a trabajar como ayudante, para tener ustedes a alguien en acercamiento, que quizás a mí me tenía miedo, eso seguro. Sí, 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 además de la cara, el miedo de la exigencia, no la disciplina. Pero yo creo que, a ver, en una empresa hay disciplina. Porque está, en una empresa están los vendedores, pero tienen que tener quién produce. Entonces está el Capataz en producción y tiene que haber una disciplina en cómo tienen que producir. Y después viene la venta y en el fútbol es igual. Lo que pasa que hoy, lamentablemente, hay que decirlo, yo creo que el jugador, como llega a Primera División, cree que la sabe toda. Y ahí viene una equivocación. Yo creo que a ustedes yo los convencí, mirá, que es un perfil orientado, por qué si arrastramos la marca y hacemos un trabajo específico que hacía Torres, por ejemplo. ¿Para qué? Para dejarte un mano a mano a vos con Castillo. Es decir, ellos tienen que trabajarlo, tienen que entrarle al jugador. Y bien como decís vos, si no están acostumbrados a esos trabajos, para ustedes era todo, yo les veía las caras a ustedes, era todo extraño, todo. Pero, ¿de qué habla este? ¿De qué dice este? ¿O no era así? Sí, yo que sabíamos a lo que veníamos día a día y con los jóvenes. Fue algo sorprendente, pero de todo lo que yo viví, de todos los entrenadores, nunca trabajé como tú trabajabas. Nunca me enseñaban los perfiles, nunca me enseñaban cómo encarar, nada. Entonces, a mí me hizo raro, digo, de estar contigo casi 10 años, selección, Atlas de Fuerzas Básicas. Pues yo veía a otros entrenadores y digo, oye, no veo lo táctico de Ricardo, no veo lo que me enseñó Ricardo. Yo sé que todos los entrenadores son diferentes, ¿no? Pero yo sí estaba feliz por tu trabajo. No era, a veces le decía a la prensa amarillista, ¿no? De que ya los regaña, pues mil cosas, ¿no? Pero simplemente yo lo disfrutaba al máximo, ¿no? Porque son cosas que a mí no me enseñaban. Yo lo disfrutaba, ¿no? Cuando me decías en cara, parecía un saguino. Nadie me paraba, ¿eh? La verdad, se lamentaba larga y pues una gacela. Entonces, son cosas que en el fútbol, lo que veo hoy, no hay nadie en quien agarre esa pelota y el valor de encarar. Y la verdad, pues, yo estoy feliz, la verdad, lo que hice contigo. Sí hay jugadores, ojo, ¿no? Sí hay grandes jugadores. Lo que pasa de que, a ver, yo tengo mi manera de ver el fútbol, digo, de que más allá de los parados, de los sistemas, de los diferentes sistemas, yo creo de que el técnico tiene que tener, ¿cuál es tu cualidad? A ver, ¿qué tiene Daniel? ¿Qué tiene Osorno? Tiene esto, perfecto. ¿Cómo puedo hacer explotar a Daniel para que brille? Y yo, tiene que venir un trabajo, que lo nombré recién, de otro jugador que entienda, por sus cualidades, no tiene la habilidad que tenías vos, o la explosión, la velocidad, la pegada que tenías, porque le pegabas con un fierro fuertísimo, sabías definir la última jugada. Entonces, cuando uno ve eso, tiene que venir el compañero y le decir, por eso se llama equipo. Equipo, es por lo que yo hoy no veo, equipo, trabajo colectivo. ¿Qué es un trabajo colectivo? Que veníamos con un funcionamiento desde atrás, con un protagonismo, sí, que tenía que ser, como algunos me dicen, pero es robotizado. Sí, es robotizado, porque los compañeros tienen que saber que le tenemos que dar la pelota a Daniel, porque Daniel nos va a hacer ganar los partidos. ¿Vos o era Hugo? Porque iban a quedar mano a mano, pero venía el trabajo, que hoy no veo eso, el funcionamiento que era. Que Torres, en otros equipos tenía otro jugador, en un momento, por ejemplo, en Chiapas era William Paredes, siempre había alguien que le tenía que hacer entender, mira, vos me tenés que hacer este movimiento específico para que aquel que tiene todo esto quedaba mano a mano. Entonces, lo que vos decís a la gente, hoy mucho, o a donde has pasado, como otros técnicos que tuviste, como que hay, no, el jugador hay que dejarlo, al jugador hay que dejarlo que él le desarrolle lo suyo. Y yo digo, a toda esa gente que después ve, por ejemplo, un Manchester City, o ve el Barcelona en su momento, o vio al Liverpool, o ve un Borussia Dortmund, o ve un Bayern, ¿por qué no se fijan cómo trabajan en ese trabajo colectivo? Eso es lo que ustedes aprendieron, que había un trabajo general, desde el Chato Rodríguez, por qué no daba la salida, él mismo se peda el trabajo que tenía que hacer. Era un trabajo colectivo, y ustedes lo entendieron, y para mí se me hizo fácil, en cierta manera, que ustedes eran virgen. ¿Qué es virgen? Que, como bien decís, no me habían dicho esto, cuando empiezan ustedes a catar, a catar, a catar, es cuando hicieron, lógicamente, que esto hay que decirle a la gente, tenían ustedes las cualidades, yo exploté las cualidades de ustedes, eso seguro, porque yo los exprimí como si fuera un limón, y hasta donde máximo me podían dar, ahí me dijeron. Gracias. 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 Gracias.